Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a estar más loco que el altar, dibujo corazones, después de echar y aliento los cristales de tu voz, y vuelvo a respirar. Y vuelvo a respirar.